Música Alumnos, docentes y directivos de la institución educativa Luis Felipe Subauste del Río iniciaron esta mañana en el marco de su 131 aniversario los Juegos Deportivos Escolares Internos La directora de este plantel momentos previos de la ceremonia de inauguración dio a conocer algunas actividades más a realizarse en el marco de esta actividad Música 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 Música